Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy vamos a ver cómo tocar las intervenciones de armónica de la canción From Me To You de los Beatles. La canción original está tocada con armónica cromática, pero nosotros la vamos a adaptar en armónica diatónica en Do. Y queda bastante fácil. Tiene un bending, pero vamos a ver una opción incluso que hasta podés editar ese bending. Empezamos ya directamente con armónica. Tiene esa intro, esa intervención que hace así. Esa nota, ese bending del final, es el que en la cromática hace una nota natural. Y acá lo tenemos que hacer con bending. Pero vamos a ver la manera de tocarlo y te voy a dar otra opción incluso más simple. Empezamos 4 soplado, 4 aspirado, 5 soplado, 4 aspirado, 4 soplado. Y ahí tenemos 2 veces 4 aspirado. Que en realidad podemos hacer, en vez de 2 veces 4 aspirado, vamos a hacer como una E, W. Pero sin llegar al bending. No hacer, no al bending que estamos acostumbrados, sino un semi-bending. Como ahogar un poquito la nota E, W. Que es lo que está haciendo la cromática. Entonces ahí podemos adaptar y de alguna forma imitar bastante la articulación de ese semi-bending de cromática. Si lo pueden hacer, buenísimo. Y si no, hacen 2 veces 4 aspirado. No hay problema. O. Y ahí va una U en el bending del 3, el segundo bending, el bending de tono. Esta nota va a ser un poquito más complicada. Y ahí va a sonar distinto, porque es esa nota que está haciendo la cromática. Pero en la cromática se nota natural. Y acá sale con bending un poquito más forzada. Pero es la nota y suena bien. Lo hace 2 veces esto. Le voy a pasar una versión más simplificada para evitar ese bending. Que es subir todo en una octava. O sea, hacerlo en los agudos. Quedaría. 7 soplado. 8 aspirado. 8 soplado. 8 aspirado. 7 soplado. 2 veces el 8 aspirado. Y 6 aspirado. Acá, si quieren hacer ese semi-bending en el 8, ewe. También se puede, como ahogando un poquito la nota con los labios. Sin pasarse. Porque si se pasan con la presión. Intenta salir un overdraw y se les va a trabar y va a chillar. Pero. Lo pueden hacer de esa forma. Luego hay una intervención de armónica pasando el minuto 1, 1, 0, 3, por ahí. Que empieza igual. Sí, el primer renglón. Pero después hace. 4 soplado, 4 aspirado, 5 soplado, 4 aspirado, 4 soplado. Hasta 10 igual. Pero después hace 2 veces 6 aspirado y 6 soplado. Y si quieren pasar esto, una octava más arriba para venir haciendo todo más agudo, queda. 7 soplado, 8 aspirado, 8 soplado, 8 aspirado, 7 soplado. 2 veces el 10 aspirado y 9 soplado. Y después hacia el final va a ser como una respuesta a la voz hace. 4 aspirado y 4 soplado. 3 veces lo repite esto respondiendo a la voz. Y termina siendo la frase que ya venimos tocando, la primera. Si esto lo quieren hacer más agudo, sería 8 aspirado y 7 soplado 3 veces. Y terminamos con la frase. Bueno, espero que les haya servido. Me la han pedido más de una ocasión esta canción. A veces por ahí generaba esa confusión de esa nota que no encontraban en la diatónica. Y la respuesta es que está tocado con armónica cromática. Pero fíjense que bien que lo pudimos adaptar en armónica en do. No te vayas de mi canal. Si te gustan los Beatles, tengo una lista de reproducción con muchos tutoriales de los Beatles en armónica. Así que te la dejo acá para que juntos sigamos descubriendo este mundo de la armónica. No te vayas de mi canal.